Son las 6 con 11, comenzamos a hablar de política porque ha habido polémica en este sector por un nuevo intento para reformar el sistema binominal. Se abrió el debate con divergencias al interior de la Alianza. Vamos a conversar de este tema con el candidato a senador por Santiago Poniente, Pablo Salaquet, que nos acompaña en el estudio. Candidato, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. ¿Cómo están los ánimos al interior de la Alianza después de lo que ha sucedido esta semana? Porque definitivamente la propuesta de Renovación Nacional y la concertación encabezada por Carlos Larraín revolvió las aguas. La revolvió bastante porque no es bueno que una alianza, más aún cuando son dos partidos, haya un grupo que además ni siquiera representa todo el partido, se juegue la carta en la personal con la oposición. Más aún cuando estamos a la puerta de una elección parlamentaria y presidencial en que supuestamente hay que estar y debiéramos estar más cohesionados que nunca. Y en ese sentido, presentar una propuesta al margen del presidente de la República, que además de su partido, al margen del candidato presidencial de la Alianza y al margen de parlamentario importante del mismo partido y del partido de la Alianza, que la UDI, la verdad que es incomprensible por decirlo menos. Bueno, ¿qué es lo que más molesta, la forma o el fondo de la propuesta que han presentado Renovación Nacional y la concertación? No, la forma, la forma, porque uno, el fondo es todo discutible. Yo creo que aquí estamos claros que la ciudadanía lo pide y creo que es un tema que no da más, que el sistema binominal se tiene que reformar. Por un sistema que permita una proporcionalidad y que entren otros partidos, otras minorías, etcétera, que haya más representatividad y también que sean elegidos los que en verdad tienen mayor votación. No que haya gente que sea arrastrado. El actual sistema en que quizá una persona que sale cuarta puede terminar saliendo elegido con un 7, 8% de los votos porque uno que saca muy buena votación lo arrastra. Disculpe, pero ¿hay consenso efectivamente en ese diagnóstico al interior de la Alianza? Porque aquí da la impresión, y puede ser una caricatura quizás, pero da la impresión de que es la UDI la que se opone precisamente a esos cambios y a modificar el sistema binominal. No, mira, yo te puedo hablar por la candidatura de Pablo Longueira, que nosotros íbamos a presentar un sistema y se va a presentar un sistema y de hecho Pablo hace tiempo atrás había hecho una propuesta allá al país y ahora se ratifica, ahora se está trabajando una con el gobierno que se ha dado a conocer. Ahora, para mí hay cosas que son impresentables de la propuesta que hizo Carlos Larraín con la oposición. ¿Cómo qué? Primero, yo creo que la opinión pública no da más y no resiste que se aumente el número parlamentario. Hoy día la lejanía que hay hacia la política y hacia los políticos en particular, que sienten que solamente elegirlas para ellos cuando se aumentaron las dietas, etc. Y que ahora van a haber más políticos para repartirse más puestos con mayor gasto porque aunque digan que no al final va a ser mayor gasto porque no se pueden... Es que eso es lo que dicen, que esto no significa un aumento del presupuesto... Es que eso es imposible porque no creo que ningún político se vaya a legislar para bajarse el sueldo y tampoco las asesorías porque si no tienes un mínimo de asesorías vas a legislar mal. Entonces, no puedes tener más políticos para legislar mal, al revés. Yo creo que hace falta aún para mejor calidad de asesoría. Entonces, obviamente, para que un político pueda participar de todas las comisiones que tiene que estar y opinar bien informado y bien preparado requiere más asesorías, no menos asesorías. Eso no es posible. Eso realmente es palabra al aire. No es verdad. Al final del día esto va a pasar por debajo, pero va a haber mucho más gasto y la gente tiene otras prioridades en Chile. Hay que decirlo, la gente tiene otras prioridades. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la propuesta para reformar el sistema binominal? ¿Dónde están las claves ahí? Yo creo que la clave está, ¿no es cierto?, en hacer un redistritaje y tener menos distritos donde uno pueda elegir, proporcionalmente en la mayoría de ellos cuatro y en algunos de ellos muy grandes seis, pero en la gran mayoría cuatro parlamentarios, por lo tanto, va a haber una mayor competencia. Eso da espacio a los partidos más pequeños. Y no estoy de acuerdo con los senadores nacionales designados. Eso solamente es para la vaca sagrada que se mantengan en el poder porque nadie a nivel... A la gente le gusta un senador que lo represente a ellos en un terreno que lo puedan acceder. Esos senadores nacionales no son de nadie. Los otros mapagos, quizás. Es muy vago y la gente hoy día quiere el político cercano, no quiere el político lejano. Entonces, ¿quiénes serían los senadores designados? Seamos francos. Los mismos de siempre, que han estado toda la vida, que porque tienen mayor conocimiento a nivel nacional, van a ser de senadores nacionales. Señor Salaquer, lo llevo a otro tema. Ayer el gobierno sorprende aplicando esta urgencia simple para el proyecto de acuerdo de vida en pareja, el ABBP. ¿Qué opinión tiene respecto a eso precisamente? ¿Está de acuerdo con esta premura con la que ha actuado el gobierno respecto a este tema? O sea, yo creo que lo debió haber hecho hace tiempo. Yo creo de verdad que los compromisos se cumplen. En la candidatura del presidente Piñera se prometió hacer un acuerdo de vida en pareja para todas aquellas parejas de mismo sexo o también de sexo distinto que convivan y que tienen que respetarse de sus derechos de herencia, de salud, previsionales, entre otros. Es lo mínimo que se puede hacer. Otra cosa es el matrimonio igualitario, pero el ABB es lo mínimo que como sociedad se debe reconocer aquellos grupos especialmente de pareja de igual sexo que conviven. Creo que, por lo tanto, yo creo que se debe haber dado urgencia hace mucho tiempo. ¿Debería haberse aplicado mayor urgencia, digamos, en términos legales y no la urgencia simple? No, yo le daría la máxima urgencia. Yo creo que sí, porque mira, la gente cuando se defrauda, los políticos, es cuando uno no cumple la palabra. Y esto era parte de un programa de gobierno. Y esto se prometió hace ya tres años y medio. En cuanto a los compromisos se cumplen. Y no se cumplen en última hora, se cumplen al principio. Ese punto es importante. Ayer conversábamos con Rolando Jiménez y él decía que temía, más bien, que se legislara a la rápida, tratando de cumplir precisamente con un compromiso, pero sacando un proyecto que en definitiva fuera malo. Y hay una serie de indicaciones, 31 indicaciones en particular, dice el Movil H, que ellos esperan que se sumen al proyecto para que salga un proyecto contundente. ¿Usted está de acuerdo con aquello que debe reforzarse el proyecto o dejarlo tal cual como está? A ver, yo creo que los proyectos siempre hay que revisarlos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si hay algunos acápites que lo pueden mejorar. Y por eso, cuando uno le da urgencia a un proyecto, espera que también los legisladores le tomen, ¿no es cierto?, la importancia que tiene. Yo creo que este es un proyecto que ha creado mucho interés en todo Chile, también mucha discusión. Es una responsabilidad de quien está en el Parlamento, dedicarle el tiempo que corresponde y el estudio que corresponde para hacerlo bien. Y si hay indicaciones, hay que analizar cada uno en su mérito. ¿Y la UDI está dispuesto a abrirse esas indicaciones precisamente? Mira, en los temas valóricos, en la UDI no hay una orden de partido. Yo tengo mi posición, yo te hablo por mí, te hablo por alguien. Yo conozco muchos que sí están en esa posición y posiblemente otros no. No, nunca he visto una orden de partido en ningún tema, pero generalmente coincidimos más bien en temas sociales, en temas económicos y muchas veces en temas políticos. El tema valórico, hay bastante concordancia respecto a hasta dónde puede llegar este proyecto. Porque hay muchos que temen que se transforme en un primer paso para más adelante llegar a una legislación en torno al matrimonio igualitario. Yo creo que hoy día la UDI no está por el matrimonio igualitario. Es un tema que va a haber que discutir. O sea, a ver, yo creo que el que no esté no significa que alguien se pueda oponer a discutirlo y decir las cosas por su nombre. Yo creo que en Chile tiene que haber respeto para todos. Y yo respeto a quienes piensan, distinto a mí, pero mi posición es que hoy día no va al matrimonio igualitario. ¿Quién sabe qué va a pasar al futuro? No es cierto, es un tema que tampoco uno se puede cerrar a las cosas que van cambiando el mundo. Pero yo tengo muy clara una cosa, que a mí lo que más me complica el matrimonio igualitario quizás no es tanto el matrimonio como sí mismo. A mí lo que me complica, porque para mí el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero por el sentido más profundo de lo que significa la vida en pareja y educar a los hijos. O sea, la adopción de hijos. Porque cuando uno se habla del matrimonio significa que le está bien dando la oportunidad. Y yo no quiero que un hijo se críe cuando hay miles de parejas de hombre y mujer que están dispuestos a adoptarlos o a criarlos. Se críe en un ambiente que no es el natural para ser criado, que es muy distinto a que un hijo sea homosexual, etc. Ahora, considerando este proyecto en particular del ABP, ¿cuáles deberían ser las fronteras que debería tener este proyecto? Porque, por ejemplo, Rolando Jiménez decía, nosotros queremos que se establezca como una condición, un estado civil, el del conviviente. Queremos que los temas de las parejas homosexuales se resuelvan en tribunales de familia y no ante una notaría. Que la suscripción de un acuerdo también se registre ante el registro civil y no en una notaría. Que no sea un trámite netamente económico. Quieren darle otro estatus. Por eso le pregunto, ¿dónde están los límites para que este proyecto, digamos, no exceda el objetivo inicial que tenía? Bueno, mira, yo creo que hoy día lo que la sociedad está planteando, y nadie se puede negar a esto, es que tiene que ser un estatus legal suficiente, pero mínimo que asegure, ¿no es cierto?, de que son respetados todos los derechos que esas parejas tienen. A mí tanta gente me dice que convive con otro y que es injusto, que él lo ha cuidado o la ha cuidado, porque también hay parejas de mujeres, ¿no? Y que al final le van a desconocer todos sus derechos, de todo tipo. Entonces yo creo que hay que buscar ese estatus. Si ese estatus lo garantiza mejor, ¿no es cierto?, una cierta situación jurídica versus otra, a mí para eso no creo que sea el tema. Pero de ahí a llamarle matrimonio es distinto. Yo no estoy dispuesto a buscar una figura hoy día, no quiero ser claro, yo hoy día mi voto no está disponible para matrimonio, pero sí está disponible para un acuerdo día en pareja que asegure jurídicamente un marco fuerte y sólido para que todos los derechos que esas parejas deben tener. Decía que no está de acuerdo con el matrimonio por los efectos que podría tener o por dar pie quizás a futuras adopciones, más que por el tema valórico en sí de lo que significa el matrimonio, ¿no? Es que lo que pasa es que... Es que llama la atención, digamos, que usted dentro de la UDI como que rompe un poco el esquema, ¿no?, que hay respecto a la postura que tiene la UDI sobre este tema. Yo creo que el matrimonio, es que quiero decirlo, ¿cómo me explico? El matrimonio es para mí entre un hombre y una mujer, pero si legalmente dos personas que conviven del mismo sexo se quieren llamar de una forma u otra, al final no va a cambiar eso la vida, ¿ya? Entonces tampoco uno puede rasgar vertiduras, etc. A mí lo que me complica, al final del día, la verdadera complicación que yo tengo, es que un hijo, un niño, sea criado en un ambiente que no es el natural para que él pueda hacer, ¿no es cierto?, crezca y se desarrolle de forma normal. Creo que ese no es el ambiente, o sea, no puede tener dos papás o dos mamás. Creo que eso no corresponde. Entonces, obviamente, que esa es la razón profunda. Si esa barrera no la pasamos, yo creo que algún día va a haber que abrirse a otro momento, ¿no? Porque tampoco quiero que haya personas que porque, ¿no es cierto?, nacieron de una forma o se discrimine. A mí no me gusta discriminar, pero también que ellos respeten que hay otros que pensamos distinto. Hay que ir paso a paso, dice usted, ¿no?, con cada uno de los temas. Pero con límites. O sea, yo tengo un límite. O sea, por ejemplo, en el aborto, yo estoy en contra de todo tipo de aborto. Incluso en este caso, aún teniendo el caso de Belén aquí sobre el tapete. Sí, teniendo el caso de Belén sobre el tapete, sí. Sí, porque yo creo que ahí hay que... el Estado tiene que darle mucho más apoyo. Tampoco me gusta toda la publicidad que se ha hecho el caso de ella. A mí me ha gustado un apoyo muy fuerte del Estado en lo psicológico, en lo económico, en lo social, etc. Y que después, si ella no lo puede tener, que se adopte. ¿Usted cree que efectivamente está preparada Belén para tener a un hijo? Es bien complejo decirlo. Solo tienen que decirlo, doctores. Pero yo creo que obviamente iba a estar afectada psicológicamente. O sea, eso es imposible. Pero yo quiero decir una cosa muy clara. Para mí, si en Chile no hay ni siquiera pena de muerte para los violadores. O para quienes, como el caso supuestamente del padre o padrastro de ella, ¿no es cierto?, abusaba de ella permanentemente. Entonces, ¿por qué el niño por nacer, que no tiene derecho a voz, lo vamos a matar? Porque eso es matar a un hijo, es matar a un niño. Hay distintas pisiones sobre el tema. Hay algunos que dicen que hasta las 12 semanas, digamos, no hay vida todavía. Es un feto y que por tanto no es una persona. Bueno, yo ahí creo distinto. ¿No debería quedar entonces a criterio de cada una de las personas? Ahora, nadie está forzando a nadie aquí a aplicarse un aborto. Un aborto hay que asumirlo, digamos, no es una decisión fácil. Genera un trauma importante para la mujer. No es eso, considerando aquello. ¿No es entonces una manera, una mejor manera, digamos, dejar a decisión de la madre o de la familia, en el caso de cuando son menores, la decisión de aplicar un aborto? Mira, yo creo que toda sociedad, para que funcione, tiene que tener ciertos valores básicos. Y si nosotros damos a entender que la posibilidad de matar a un niño, literalmente, es un derecho de la madre. No, eso no es un derecho de la madre. Como igual, como sociedad hemos decidido que nosotros ni siquiera vamos a darle pena de muerte a un violador. O sea, yo partiría por castigar al violador o al abusador. O sea, el día que tengamos pena de muerte al abusador, partamos por ahí. Si ese es el drama. O sea, si existe el caso de ella o de otros, es porque hay gente que abusa o que viola. Y esas personas pueden vivir y después salen sueltos tranquilos. A mí me parece que no tiene sentido. O sea, el derecho a la vida está en otro nivel de lo que estábamos conversando antes. Señor Salaquet, le agradecemos su visita aquí a CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.